muy buenos días buenas tardes buenas noches damas y caballeros bienvenidos al canal de menos vivo en todo youtube junto a su servidor charly nos damas y caballeros tenemos otro episodio más de corriendo con los duros en el limi donde estuvimos corriendo este fin de semana con los duros saluda todos que salen en el vídeo miente hoy es el día hoy por la noche nos vamos live hoy va a ser el torneo del choque de los all motors damas y caballeros y pienso irme live espero que todo corra muy bien y traerle muchos muchos resultados muchos vídeos damas y caballeros voy a tratar de motivar a los corredores a que graben 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 suban el vídeo ya suban el vídeo al chala damas y caballeros este evento ha sido traído por su servidor junto a th h l ftm y timpon cpr un saludo a th h toby cj el organizador el creador papi está on fire estos torneitos están quedando bien le quiero mandar un saludito a los otros equipos que están haciendo su torneito por allá aparte mi gente todos son bienvenidos en mi canal si quieren la cobertura de sus eventos mi gente ustedes saben me tiran en privado y vamos allá vamos a empezar rapidito con los saludos un saludito aquí a facundo nardini del corillo ttyn members mi gente encendía y un saludo a tito ruiz del corillo de los real hasta la muerte mi gente como le he dicho si quieren cancelar su membresía bienvenido sea yo como quiera a los miembros los voy a saludar en todos los vídeos pero ya todos los vídeos van a salir de manera gratis la única exclusividad para los miembros es que los voy a saludar les voy a dar su momentito de fama aquí en el canal por qué no si ustedes están bregando conmigo pues yo tengo que bregar con ustedes tito ruiz saludo papi siempre está encendido en todos los vídeos comentando a fuego este un saludito aquí a william ribera que dice coño haga un grupo yo quiero practicar en estos eventos tengo el mío bajando 5 3 8 y no he podido sacar más tengo otro supra bajando 4 9 3 durísimo caballero durísimo saludo al mainer mi gente el maine hermana mía te cambié lo que cambié el nombre en todo el evento me estaba bien volado vea te sabe cómo es mi gente estábamos bien al garete y me pronuncié el nombre mal así que saludo y felicidades al mainer el ganador del último evento de los rcx turbo versus nitroso papi mala mi vida un saludo a luis josué de la cruz sánchez siempre tengo un problema mencionando tu nombre el corrier re de encendido saludo al tremendito ribera siempre siempre encendido siempre activo en el canal desde springfield massachusetts saludo a jovan torre del team th h están bien prendido mi gente saluda mi pana renta al tour charly saludo para aquellas personas que desean participar en estos eventos de la eventos donde se pueden comunicar, mi gente pendiente, que con eso venimos, saludos a The Yagi, nuevo seguidor, y los empecé a seguir yo en su canal, y ya es un buen video corriendo conmigo, vayan allá y véanlo, está cabrón mi gente, así que, vamos ahora a meternos en Facebook, y rápido los primer posts que me salen en Facebook, mi gente, bueno esto es hoy, estoy aquí pensando si ponemos la inscripción a 5 y solo 2 ganadores mmm, yo tú la dejo gratis, y vámonos por ahí para abajo, y las próximas pues entonces les cobramos, dame aquí, damas y caballeros, esta es la página de Facebook, No Limit Drag Racing 2, la fiebre PR de PR, y esta página está bien encendida, tiene 16 mil miembros, damas y caballeros para que se orienten, y aquí postean todas las informaciones de los eventos un ejemplo rapidito buenos días mi gente, puse la publicación ayer, es donde van a estar poniendo las fotos, hacen competencias de car show este, lo que te puedo imaginar, mi gente saluda a McPilon de Ponce, saludo a Davidito, Divi Graphic PR de Street Control PR siempre están activados en el canal mi gente, siempre están con la vuelta encendido, mi gente como pueden ver, estas son fotos del Photoshop que subió gente de la competencia déjame ver si consigo mira, un ejemplo no, este muchacho posteando un grupo nuevo de Facebook pero déjame ver estoy buscando rapidito a ver si consigo un pero tienen que hacer esto mi gente es fácil buscan en la página aquí ok diablo que cabrón se ve ese Skyline saluda ahí al panita a Javier Río está bien Skyline uy, no me tumben no me tumben no me tumben déjame darle el volumen el corillo de THH encendido papi durísimo mi gente no no encontré un post de un evento pero este aquí es donde normalmente ponen los anuncios de los eventos puede ser que ya se ok aquí postean este todo hasta las pistas que hacen la gente y todo eso all motor performance top 15 quick time mira mi gente esto es lo que estamos hablando esto es un tipo de evento que hacen ve aquí tú posteas tu tiempo y te dan reconocimiento en esta página mi gente esto es la verdadera crema damas y caballeros para que entiendan cómo es la cosa o sea ya lo saben mi gente hay mucha gente preguntándome cómo entrar a los eventos pues es fácil tienen que entrar a esta página de No Limit la fiebre PR está bien encendida y ahí seguir papi los posts y ver cuando ponen un evento pum caerle encima al organizador normalmente son los de street control son los de THH si no es gordo con el equipo de gordo que ahora como está la cosa bien encendida van a empezar a hacer inscripciones de 5 dólares y van a empezar a correr por chavos de verdad yo estoy pensando empezar a hacer torneos en mi canal de gratis y darle por y para abajo tremendo contenido a la audiencia así que mi gente una pista nueva de drag y drift ya lo saben miente denle la vueltita por aquí pues sin más preámbulos vamos a seguir con el videíto la magica ballero aquí estoy entré a CSR2 a enseñarle las civis mías de CSR2 tengo este juego virado no puedo casi ni jugarlo de tan virado que lo tengo pero no lo sé para mí que hicieron un update y pude entrar y ver todos mis carros tengo ya todos los Lamborghini todos los GTR todos los Ferrari desbloqueado pero déjame enseñarles rapidito las civis y vamos a seguir ahora con la acción de este fin de semana quiero mandarles un saludo a todos los ganadores saluda yo a Orocovi antes que se me olvide Orocovi saludo también quiero mandarles saludos a los ganadores de los campeonatos eventos competencias como le quieran llamar anteriores este al minor creo que fue el ganador del del torneo de RCX turbos y nitroso a Jojo del team THH creo que sí él fue el ganador de la competencia de Civic turbos versus nitroso y un saludo a Wojka Evo el duro de los Evo papi Wojka Evo de Team Ponce Peder el ganador de la competencia de Evo ese sí que está duro mi gente ese sí que está duro mi gente mi gente ustedes me pueden invitar a todos los eventos que ustedes quieran y yo les voy a dar reconocimiento a los campeones y voy a enseñar lo más que pueda sobre los eventos eso es lo que quiero hacer con el canal también seguiré con esta parte de con estos videos así con esta serie de corriendo con los duros seguiré también trayendo la serie de no en la flecha del indio en donde le enseño muchos tips trucos le digo esos son los videos que más le gusta a la gente no son los más vistos pero cuando entran esos videos ustedes se juquean porque les doy la crema les doy todos los secretos del juego habidos por haber saludos aquí al Wojka Evo papi el campeón indiscutible de los Mitsubishi de No Limit ustedes quieren saber si su Evo está duro tiren en la alpana si le ganan una o dos de diez entonces están duros mi gente si le ganan uno o dos a este panita de diez pues mi gente decen en el pecho que están bien duros porque ganarle a este pana no es fácil ay ya ya ven esas reacciones en esos tiempos el tipo me pompeó me van a ver a mí en el Evo en este video corriendo con beleal traigan lo que quieran bueno hay unos cuantos beleal que me dieron unas pelas unos guayones cabrones no les voy a mentir saludos aquí a los de creo que antes de decir estupidez voy a ver quién es a los del claro yo creo que es esteam THH no estoy muy seguro no pone el nombre ni nada no sé pero creo que sí porque estábamos en el chat del evento y estábamos practicando y el panita tiró código y yo rápido me le colé antes que alguien se le meta y estos son los pases que di antes del evento de RCX que hubo el jueves creo que fue o viernes y antes del evento papi aquí van a ver que aquí fue que me puse a correr bien duro así que y cuando empezó el evento se fue la magia se le fue toda la magia un saludo aquí a llerito de Tim Ponce PR cogió par de guayones pero es que estaba bien afilado ahí yo estaba bien afilado empezó el evento se fue la magia la magia caballero normal mala mía por los ruidos de la guagua pero tengo que arrancar tengo que empezar a moverme ya estamos llegando aparte este video es bastante largo bastante largo por lo menos ya le dije lo que le quería decir sobre la página de Facebook para que se unan a los eventos para que estén más activos mi gente estos eventos los anuncian los anuncian este y ya en menos de una hora están todos los espacios llenos así que tienen que estar bien pendientes porque hay gente que tienen exclusividad en casi todos los torneos por ejemplo a mí yo no tengo ni que escribir nada a mí me preguntan Charlie ¿quieres correr? sí ponme ahí a mí me escriben en privado y me dan exclusividad en esos torneos algunos espacios son ya llenados por exclusividad este por supuesto el equipo que esté tirando el torneo ellos van a poner a todo su equipo ahí en exclusividad así que esas cosas que normalmente pasan en estos torneos mi gente no se arrochen yo les puedo decir que a todos los que he ido han corrido brutal ha habido un control cabrón no ha habido trucos ni nada si la cosa está bien cerrada entre dos competidores pues entonces nos vamos a extra round nos vamos a overtime como vieron en el torneo con 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 Paté salud al Paté del Team Ponce PR el primer round de RSX corrimos ocho veces damas y caballeros y eso es así hasta que no sabemos quién es el que va a pasar vamos a seguir corriendo hasta saber quién es el que tiene que pasar entiendes no no le vamos porque estamos corriendo en muchos estos eventos van a empezar a correr por chavos y estamos practicando para para traerle la verdadera vuelta entiendes hacer las cosas bien yo cuando vaya a hacer mis mis torneos pues obviamente la comunicación va a ser por a través messenger en facebook so estoy pensando una idea voy a poner un post en en youtube y va a salir que se yo el link para mi página de facebook y voy a escribir a las primeras un ejemplo las primeras 7 15 personas que me escriban a activo en messenger pues esas son las personas que van a entrar a la competencia y voy a dar la regla y todo por supuesto un poquito antes en el post va a ver hay competencia te invito a charlinos por favor búscame en facebook aquí está el link y escríbeme activo si quieres competir en la competencia tal de tal que como les dije no se se los dije estoy pensando la primera competencia hacerla de la liga extreme que prácticamente la regla va a haber una sola regla que va a ser run what you run y bueno dos reglas run what you run y no se permiten belears esas van a ser las únicas dos reglas que voy a tener en el primer evento mi gente para que se vayan poniendo ready desde ahora pueden traer el carro va a ser el multiplayer mi gente pueden traer el carro que quieran menos belears eso vamos a echar todos los carros ahí a correr en un Royal Rumble puede entrar el Skyline Evo Supra el carro que tenga más afilado corriendo 5.5 lo puedes traer después que no sea un belears mi gente porque como sabemos los belears están mira mira como están los belears están muy duros que estamos ahí caballeros para la competencia ni el 5.7 ese que le tiré me salvó le tiré un 5.7 en el Evo en el Skyline y ni eso me salvó el belear pero si los Skylines van a ser permitidos igual que los Evo así que si tienes el Skyline tuyo como el mío bien afilado pues puedes bajar yo entiendo que a mucha gente no puede ser que no le salga el tuneo que yo subí del Skyline tienen que estar bien ese tuneo tiene que estar bien cerca para que funcione bien en tu teléfono cada teléfono es diferente eso puede ser que el tuneo que funcione en mi teléfono no funcione en el tuyo pero debe que estar bien cerca es cuestión de ajustes de aquí y allá y deje que correr los numeritos saludos este pana que también no se me quitó de la primera guayá que le di y después me cogí y me tostoneó todo me bajó hasta 5.5 el cabrón el cabrón ay 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 que numerito en la pizarra le puse ahí ay 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 miente este es el mismo tuneo que subí en el video de ya muchachos no los voy a hacer sufrir el último video que subí está el tuneo de este Skyline está el tuneo del Evo que corre 5.5 también está el tuneo del Fastback en Freeride que corre los 5.3 a veces puede ser que se tire un 5.2 pero se tira los 6.30 los 5.30 a como dé lugar aquí estamos calentando con la Civic no no di mucho para hacer este fin de semana con la Civic pero aquí van a ver a Patek dándome como 7 pelas estoy desagrando pero me dio tremendas carreras yo no creo que ni le gané ni una pero ahorita van a ver la Civic tirar numerito tirar numerito y puede ser que sea personal best no estoy muy seguro no me recuerdo cuando si creo que la última me corrió 6.194 y ahora rompíme ese record lo van a ver en este video pero no fue corriendo con Patek fue corriendo con Yagi saluda Yagi estamos activados Yagi te voy a mandar gente para allá te voy a mandar gente para allá para el canal mi gente el panito apoyándome fuerte eso yo lo apoyo a todos los que me apoyan yo los apoyo ustedes saben como en la vuelta el bory abusador me dio como tres pelas al Supra ya el Supra ya no está intocable ya todo el mundo lo tiene tostoneado y y a diablo cinco los dos agárrate y saludo aquí a drocox también me dio par de pelas diablo tienen esos beleal bien afilados ya en free me quité un poquito el free ray cuando volví lo que volví fue a coger pelas saludos gorillo se están poniendo duro yo no voy a decir que están corriendo con mis tuneos porque esos esos numeritos están demasiado de muy exóticos yo no llego allá abajo se han formado peleas en facebook de la gente corriendo con mis tuneos que si esto y lo otro mira mi gente aquí todo el mundo aquí todos ustedes han entrado aquí a lo mejor no corren con los números mágicos exactos míos pero han cogido ideas todo el mundo ha cogido ideas yo cogí ideas de todo el mundo también así que no se rochen si te dicen ah estás corriendo con el tuneo de charlino no te sientas mal cabrón ellos también vieron videos y se informaron de la vuelta mi gente es el puro vacilón todo el mundo ve los videos de todo el mundo aquí así es la cosa ay 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 está poderoso saluda a martín en landscaping está poderoso el evo martínez está poderoso yo le había escrito ah diablo me jodí yo creía que andabas un evo y andabas un skyline pero se dieron buenas carreras ahí me ganó por tres milésimas ay 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 por un pelécri se comió la luz más adelante después busqué yo mi skyline y dije vamos a correr skyline vs skyline vamos a ver yo creo que viene un torneito de skyline vs skyline pronto por ahí estamos cocinando algo yo y cj mi gente este creo que sí que va a ser por inscripción de dinero en verdad porque es que la verdad es que si tú pones cinco pesos mi hermano y tú dices pues tengo que estar ahí a las ocho tú vas a estar ahí a las ocho y estamos teniendo problemas con la gente que sí que sí me voy a escribir inscríbeme ahí sácame un espacio sácame un espacio y nunca aparece en el día del evento y por eso vamos a empezar a cobrar cinco pesitos que para mí o sea para mí no está mal yo entiendo que para mucha gente sí está cabrón pero para esta gente como yo que son bien competitivos que en verdad no le molesta gastar cinco pesos un día así más gasto yo en cigarrillos y en lo otro y en medicina cinco pesitos para un torneito y habiendo posibilidades que si entran mucha gente si entran un 16 esos cinco pesos se convierten en 80 casi pesos casi 75 pesos algo así 70 80 pesos ahora mismo no me voy a poner a hacer las matemáticas pero creo que son 80 pesos sí cinco pesos cada uno un 16 son 80 pesos estaría cabrón hacerse algo así pero vamos a ver cómo va la vuelta si si yo pronostico que mucha gente se va a se va a echar para atrás no se van a llenar los braques no van a entrar 16 personas se está comiendo todo el mundo aquí la luz yo me la voy a comer también no quiere cambiar la luz aquí fue que busqué el Skyliner para correr con Martín el Landscaping el que me eliminó en el torneo de RSX damas y caballero cómo olvidar a mi pana mira para allá esos numeritos que estamos tirando ahí damas y caballero felicidad al pana por haberme ganado y por haberse tirado un 5-5 en el canal que mi gente ustedes saben que cuando alguien se tira un 5-5 en mi canal hay que darle reconocimiento así que saludo ahí a Martínez uno de los duros de verdad de de North Limit ustedes saben que no le vamos a mentir mi gente nosotros le traemos los duros de verdad de North Limit uy saludo aquí el panita que me partió el Skyliner la Chile le di dos pases que cualquier impulsiva partido le di dos pases que cualquier otro carro se iba partido oíste pero el pelear está muy duro el motor y para que sepan esto fue back to back y lo guardé el carrito está afilado yo tiro en tuneo ya busquen lo que está por ahí reciente último video 616 para que se orienten tacho mira 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 lo que subí aquí damas y caballeros si no saben esto es gameplay del juego Nitro Nation todavía sigue siendo mi juego favorito de dragueo el cual no tiene mucho auge no mucha gente lo juega no está tan pegado como North Limit pero aquí la gráfica y la física del juego la pegada lo que yo llamo la pegada cabrón North Limit tiene que mamar si el Sartu tiene que mamar con la pegada de Nitro Nation y este juego yo creo que es creado por CM que si los que saben bien saben que CM creo que fue los creadores de muchos juegos duros de carros juegos duros y este fue el último juego que tiraron y no tuvieron tanta suerte como los otros juegos anteriores estoy casi seguro que ellos crearon Nito Legend y Racing Rival puede ser que esté equivocado pero esta gente sí sé que ha tirado juegos cabrón este carro ahora volvemos para la acción a North Limit la madre caballera le di un poquito de CSR 2 pues le di un poquito de Nitro Nation también la madre caballera le iba a meter un poquito de Pixel pero Pixel estuvo tan y tan cabrón en sus tiempos que todo el mundo sabe lo que es Pixel todo el mundo sabe lo que es ese juego todo el mundo lo jugó como Racing Rival todo el mundo jugó Racer todo el que juega No Limit jugó Racing Rival y la mitad de los que jugaron Racing Rival jugaron Nito Legend porque eso hay un grupo de viejos que vienen jugando juegos cibernéticos así como yo yo vengo desde Gran Turismo y yo jugué en Nito Legend damas y caballeros en Nito Legend ahí mira mira que fue eso se fue un Belén partido del Evo ay diablo que fuerte que fuerte pues volviendo a hablar de Nito Legend no sé cuánto le falta a esto yo creo que ya mismo estamos acabando le falta al Gito todavía le falta Nito Legend estaba bien cabrón discutido para mí puede ser que está en el top 3 de los mejores juegos habidos por haber de todos los tiempos allá arriba con Gran Turismo 5 y me atrevería a decir Niforce Vito ya que mucho se podría Niforce Vito ya pero Gran Turismo 5 indiscutiblemente es el campeón de los juegos cibernéticos esa sí que es la verdadera bestia de juegos especialmente cuando están en los programitas los programitas de que van a ponerle la turbina CRT4 la Civic con el motor de Spoon y hacer el motor de Spoon turbo y le ponemos una transmisión 8 cambios de esa le ponemos el chasis de Spoon bien alivianado con level 5 de alivianamiento level 5 motor para que gira 14.000 ya el motor de Spoon giraba 14.000 con el level 5 de motor de la Civic Typeball ay 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 sé que le estoy hablando chino los hakeros saben de que estamos hablando los que hackearon en Gran Turismo 5 esos programitas eran la bestia al principio se podía hackear hasta la pegada y el caballaje tú podías multiplicarlo multiplicar la pegada la pegada por 100 y el caballaje por 50 y el carro subía 2000 caballos y pegaba bien duro saludito aquí al pana creo que era brazalete no estoy seguro saludo ahora van a aparecer todos los corillos de THH encendido en el canal esta gente está bien a los locos en el cacho saludo aquí el panita este también es del corillo de THH brazalete saludo para la H brazalete para la H a mi me encanta a la gente cuando se ponen nombres así creativos yo no sé que te ponen a pensar espérate ¿por qué? porque todavía no lo he entendido pero está gufiado ¿entiendes? me encanta eso yo no me puedo cambiar el nombre porque ya yo soy prácticamente entre comillas figura pública no sé si este charlie está crecido pero mi gente es verdad yo me pongo a ver los canales de todo el mundo y por lo menos yo me estoy esmerando en traerle información en traerle la información de torneo los campeones torneo tips trucos en verdad puede ser que los estén zorrando con tanto contenido y lo mejor de todo es que yo no subo el contenido de manera clifta y mi gente esto es para conocedores del canal nada más mis conocedores del canal saben dónde está toda la crema ellos saben dónde buscar los tuneos ellos saben dónde buscar los tips los trucos ellos saben dónde buscar el entretenimiento ¿entiendes? porque este canal ellos saben dónde buscar los resultados de los torneos este canal le traemos de todo mi gente y lo digo para que los otros canales se pongan en forma y cojan ideas mi gente yo no me voy a molestar le pueden preguntar a Chao hay gente que me ha copiado los tuneos y los suben en sus páginas y tienen miles y miles de views esos videos yo no me voy a molestar con eso eso es un tipo de formato creativo o sea cualquiera puede venir y hacer eso y nadie le va a decir nada ni nada ¿entiendes? yo no puedo darle este no sé yo lo que hacen con la música ¿cómo se llama? este voy a quitarle la monetación del video porque se están copiando los tuneos y yo no puedo hacer nada de eso ¿me entiendes? son gente de Zapale tienen la verde mi gente saludos a Yagi yo no sé si Yagi se copió el tuneo de mi sí pero sí se copió en muchas cosas en otras cosas pero la de él parece que es serie K y tiene el mofle por el frente papi me doblan claro para mí es K serie de verdad mi hija tiene el mofle por atrás la trompeta por el frente yo no sé para mí que no sé que otro motor Honda es que tiene las trompetas y el mofle por el mismo lado el panita yo tuve y se las cambio ahora por si acaso entramos en torneo para que parezca K serie de verdad saludos aquí al Skyline de uy no vi el nombre pero este ah este Palalú es que se llama algo así se llama este también tiene un nombre cabrón saludos a todos los del corillo THH seguían por los nombres palo elu palo elu palo elu palo elu obviamente queriendo decir palo de luz pero abreviado ahí como lo puedes decir con acento dominicano y va a sonar confiado palo elu palo elu saluda palo elu y creo que este es brazalete saludo brazalete morillo también del THH si no me equivoco no estoy muy seguro pero tiene la H encendida por todos lados como el adiós carrión soy super fan de heladio carrión sé lo que quieres decir y no y lo sé por heladio no por por cosco fuck cosco yo si este intento hasta la muerte ahora los dumacao se van a salir todos del canal por decir eso saluda saluda a mi gente de humacao mi gente de yabufoba corillo de playita corillo de timponza el corillo de street control al corillo de THH de PLFM el corillo de de casper que siempre están activados en casi todos los videos a mi gente de España que no me vaya sin saludar a mi gente de España a mi pano pana a mi pana pana de España que me tiene a fuego con todos sus pana allá de España mi pana pana siempre me tiene encendido siempre me trago pero ya estoy sacando la línea saluda a mi gente de Panamá saluda a mi gente de Argentina Venezuela Chile México Santo Domingo Puerto Rico que no me olvide mi gente de Tailandia mi gente esa gente de Tailandia está encendida hace tiempo este reporte hace de un año la gente que está más activa en el último año y tenemos a Panamá Brasil Colombia Chile Venezuela Argentina República Puerto Rico Estados Unidos si se fijan México era el más encendido yo no les estoy mintiendo corillo esto fue los últimos 365 días o eso es un año